Bien, ahí estamos entonces, 8.47, Julio Lichiribetti está con nosotros, flamante jefe de gabinete. ¿Por dónde arrancamos, Julio? ¿Cómo estás, primero? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Cómo han sido tus primeras horas? ¿Vienen son de paz? Sí, sí, he estado muy, muy sen. Lo veo, sí, muy relajado. Creo que son las caminatas de Julio, que nos contó otra vez como él camina y se afloja. La procesión va a poder... ¿Libra tensiones? Bueno, en realidad empecé el lunes a las 7 de la mañana, porque el decreto era para no quedar en cese la jefatura de gabinete, era un decreto del día domingo. Bueno, ya con una agenda que tenía prevista y con otras actividades que se van armando, pero sobre todo el fin de año es intenso. ¿Qué tenías previsto, Julio? El tema, creo que estuviste en el Consejo Deliberante. Sí, ayer estuve, tenía previsto, el día posterior a la asunción, en realidad ponerme a disposición de los concejales y fui con el intendente, con el secretario de gobierno y con Juan Martín Pizane, que es el subsecretario de coordinación, y tuvimos reuniones, la verdad, constructivas, de diálogo, fluidas, como no podía ser de otra manera. Me parece que está bueno que haya estir y vuelta, con agenda por venir, con temas que van quedando, algunos de diálogo. Lo va a ver de ahora en masa este acercamiento del Ejecutivo con el Consejo, porque muchos concejales se quejaban justamente de esto, ¿no? De no tener mucha cercanía con el intendente y con todo el Ejecutivo. Bueno, lo va a ver, yo creo que siempre hubo con matices y a veces las cuestiones de la dinámica política lo hacen. Miguel, yo creo que desde el 2003 hacia acá, digo esto porque no es una nueva etapa, en todo caso esta es la continuidad, Miguel ha tenido jefes de gabinete que han sido cuadros políticos, Carlitos, Marco, Juan Pablo, Mario, o sea que esto es una continuidad, se han dado situaciones, matices, y creo que hay un cambio de época. Pero no era habitual que el intendente Lungui suba al Consejo fuera de la apertura de sesiones. No, no era habitual, pero bueno, subió hoy, me parece que eso es lo importante, ¿no? Que subió, que hay una lectura de cambio de época y que Miguel es fundamentalmente un intuitivo, un lector de escenarios, camina a la ciudad, tiene sensibilidad respecto a lo que sucede, y yo creo que el cambio de época, ahora se habla mucho de lo que es el cambio de época, tiene como eje la tolerancia. Parece que la cuestión de este tiempo es que se le requiere a la dirigencia política un grado de tolerancia, de comprensión, de respeto por el otro, y en ese sentido, si nosotros proponemos, como lo estamos haciendo, el protocolo del Bicentenario, digamos el 4 de abril, el próximo 4 de abril, trabajar con actores sociales, con la universidad como aliado estratégico, pero con otros actores sociales, y queremos proponer un punto que el gobierno lo tiene desde el 2011, es un trabajo que se viene haciendo, que es el Tandil Democrático, Plural y Tolerante, tenemos que ejercerlo. Tenemos 7, Democrático, Plural y Tolerante, que era el último punto de 7 u 8 puntos, el Tandil accesible, el Tandil del conocimiento, el Tandil seguro, digamos, el Tandil productivo, bueno, había 7 u 8 ejes para pensar el Bicentenario. Este es un trabajo que se viene haciendo desde el 2010, lo que ahora nosotros estaríamos planteando es una cuestión protocolar, que es el consenso o el acuerdo del Bicentenario el 4 de abril, con actores sociales, y trabajar entre el 2018 y el 2019, algunos puntos, ejes, acciones de mediano plazo. Esto no implica que los temas de todos los días no los vamos a seguir teniendo, que las cuestiones de complicaciones y situaciones que se dan por las características de ciudad no las tengamos. Esto implica que esta posibilidad del Bicentenario nos genere una mirada de diálogo, de acercamiento, y ayer se subió a comunicarles esta línea de trabajo, el propio Intendente, en primer lugar a los partidos políticos. ¿O sea, fueron a todos los bloques? A todos los bloques. No, 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 nos juntamos primero con el bloque radical, digamos, segundo nos juntamos con el bloque del Frente Renovadora, y estaba no solamente Gustavo Ballén, Nilda, se sumó Facundo Llanos a ese grupo, y Mauricio de Alessandro, y finalmente tuvimos... ¿Facundo Llanos en el Frente Renovador? No, no, digo, como es un monobloque, para abreviar la reunión se sumó a ese espacio y pudimos ahí interactuar, y finalmente con el bloque de unidad ciudadana, iniciamos a las 9 y estuvimos hasta cerca de las 11 en total de todas las reuniones, y finalmente cuando el Intendente bajó, bueno, de hecho estaba el Multimedios presente y algunos otros medios, lo hizo con los presidentes del bloque, lo hizo con Mario Sibalieri, lo hizo con Gustavo Ballén, lo hizo con Rogelio Iparaguirre, y lo hizo con Facundo Llanos, con los presidentes de los bloques. Bueno, el momento de fin de año con mucha actividad engloba también todo lo que tiene que ver con la discusión paritaria, y estamos con varios conflictos, sobre todo lo que tiene que ver con el sindicato, este paro que está realizando en el que el hospital está imposible, y en algún momento yo hablé con gente del sindicato y estaba el conflicto con los enfermeros, y dijeron deben estar esperando a que llegue el Ichiribeti, porque él destraba distintas las cosas. Para que se profundice, digamos. No, no, entonces quiero saber esto, ¿no? ¿Por qué este accionar distinto del Ichiribeti frente a algunas negociaciones? No, no, el interlocutor con el sindicato, y es un interlocutor absolutamente de experiencia y de diálogo, es Oscar Teruji. Este es un primer tema, ¿no? Definir roles y responsabilidades. Yo voy a participar en reuniones y tendré una relación fluida y armónica con el sindicato y tendremos las tensiones que siempre hemos tenido, pero el interlocutor es Oscar y un grupo de funcionarios por ambos sectores, por el sindicato y por eso. Yo creo que fue una broma de Martínez Lastra, no creo que haya pensado que mi llegada iba a resolver los problemas, me parece que fue una sutil broma. Bueno, yo me voy a sumar al intento de aportes, por supuesto que hay una cuestión del bono de fin de año, hay un paquete de temas ahí debatidos que es la cuestión de la solidaridad, la cuestión del usufructo, obviamente el porcentaje de aumento, el bono de fin de año, el manual de funciones, la idea es un acuerdo global de todos los temas con el cual se viene avanzando. ¿Y cómo ves el paro del día de ayer que tiene que ver con esta posible o no designación que ahora el intendente dijo que eran solo comentarios? Sí, fue un paro preventivo, la figura se ha instalado, la figura del paro preventivo. ¿Paro por las dudas? Exactamente, fue un paro preventivo, no hubo decreto, ni lo hay. ¿Y qué opinas de que haya paros preventivos? No, yo no estoy de acuerdo, por supuesto. ¿Pero hay algo, digamos, quiere el intendente colocar a alguien allí para que se encargue de estas cuestiones? El presidente del sistema integrado va a tener una reunión ahora por la mañana, se va a hacer un concurso por el área con alguna reformulación más ligada al economato y a mantenimiento por otro lado, porque ese no es solamente el área de mantenimiento, es escónomas, cocina, mucamas, digamos, como es un área con alguna complejidad... Pero desde la dirección del hospital, ¿no se llega a coordinar esa cuestión? Bueno, se llega a coordinar esa cuestión. La situación de este conflicto, de este paro preventivo, está dada, a mi entender, por una circulación de una versión de que podría ir ahí un funcionario, pero que no hubo, en realidad, no solamente no hubo, no hubo nunca decreto. No, no... Olvidémonos de eso, Julio. Provisorio, decreto provisorio, por dos meses, Pérez. Bueno, olvidémonos de eso. No, no. Vamos a la realidad de cómo está el hospital Ramón Santa Marina, antes del paro, saquémoslo del paro porque circularon fotos de basura acumulada al lado del quirófano, al lado de terapia intensiva, que quien puso esa basura ahí me parece que lo hizo a propósito. Y me parece una vergüenza que haya gente trabajando adentro del hospital que ponga la basura al lado del quirófano y al lado de los quirófanos y al lado de terapia intensiva. No sé quién lo hizo, pero me parece que deberían buscar a los responsables. Porque además ahí hay una, no sé si mala praxis es la figura, pero me parece una barbaridad. Poner la basura y sacar las fotos para que se difundan. Pero al margen... Un olor nauseabundo, también... ¿Al lado de terapia? ¿Al lado de los quirófanos? O sea, donde fuere dentro del hospital, un olor apestoso, que la gente realmente se estaban quejando varios por esa situación. Pero al margen de eso, tuve la posibilidad de estar en ese mismo lugar, acompañando a una persona que estaba en quirófano, y vi los ascensores destruidos. El ascensor por donde va el paciente que sube a quirófano, para a 40 centímetros del lugar. Los camilleros tienen que hacer maniobras. O sea, una falta de mantenimiento. Esto no es el hospital de Tandil que a mí me vendieron. ¿Por qué hay que nombrar a nueva gente para que se encargue de esas cuestiones? Hoy, quienes están no son lo suficientemente activos o responsables para encargarse de esas cuestiones. No, no se está nombrando a nueva gente. Se está cubriendo un cargo. Se está cubriendo un cargo que tenía Guillermo Tejo. Y no es más funcionario. No, no se está nombrando a nueva gente. Se está cubriendo un cargo. Lo que se está planteando es una reformulación del cargo. En toda esta jura de funcionarios no hubo ninguna creación de cargos. Y en este caso no hay una creación de cargos. Acá hay un debate si eso debía ser por concurso o era una designación de tipo político. Esta es la cuestión. Sobre lo que vos estás planteando, en el hospital y en otras áreas, pero en el hospital por la cuestión de la salud, y me parece que ahí hay una responsabilidad colectiva. Digamos, por supuesto el Ejecutivo tiene la responsabilidad de gobernar, pero creo que cada uno de los trabajadores municipales saben que son nuestros vecinos los que están ahí, que pueden ser sus familiares y así no lo fueran son sus vecinos. Se les está pidiendo. Y de hecho hay un buen diálogo tanto con la dirección del hospital como con el presidente del sistema integrado de salud. Ahora, bueno, el hospital ha tenido y tiene una complejidad y una cuestión a veces de mantenimiento y también por lo que es la estructura edilicia, digo, que va requiriendo intervenciones que no siempre se dan en tiempo y forma. Esto es una realidad y hay que asumirlo. Cosa que, por ejemplo, no pasa en el hospital de niños, porque obviamente es un edificio nuevo o de mucha menor cantidad de años. Bueno, me decepcionaron los baños públicos del hospital de niños, que también le falta mantenimiento. El tiempo es que mientras no se den tiempo y forma se va todo degradando mucho más, y después la inversión es otra también, no hacerse durante los años. A ver, yo creo que nosotros como gobierno tenemos dificultades, no solamente en la cuestión de salud. Ahora, el gobierno de Lungui realmente ha hecho una transformación en salud. Es verdad, Julio, pero el presupuesto que tiene salud, con el presupuesto que tiene salud, hay cosas que no deberían pasar. Bueno, hay cosas que no deberían pasar y seguramente pasan, y nosotros intentaremos, o sea, intentado y se intenta resolverlas. De hecho, el intendente tiene permanente presencia en el hospital. El intendente va, no solamente aparece a las 7 de la mañana a veces, a las 5 de la mañana, está, es un tema que no está fuera del radar del intendente. Es su tema, además, es el corazón del gobierno de alguna manera. Entonces, bueno, por supuesto que hay problemas, y nosotros me parece que hay una cuestión, para poder resolver los problemas hay que admitirlos. Tenemos dificultades en algunas áreas, en algunas cuestiones tenemos... De turnos, hay muchos problemas. Bueno, hay demora, también algunos de estos paros han demorado los turnos. Había demoras previas a los paros. Sí, bueno, también es cierto que hay una estructura de salud en Tandil que contiene, yo les quiero dar un dato, el censo del 2010 tenía 31.000 personas sin obra social. Para que tengamos claro, ¿no? De qué estamos hablando a veces cuando hablamos de los desbordes. 31.000 personas sin obra social. Es decir, más de uno de cada cuatro tandilenses no tiene obra social. Además se tiene gente con obra social y además se tiene gente de la zona. Bueno, ni hablar de los accidentes. Ese es otro tema. El tema tránsito. Es cierto que esta es una cuestión de permanente preocupación, es verdad. También es cierto que las particularidades de Tandil, y esto no va en desmedro de no reconocer y no actuar sobre los problemas que tenemos. Tandil tiene un parque automotor de más de 60.000 vehículos. Va a decir, bueno, ¿esta es la ciudad que les tocó gobernar? Sí, pero me parece que... Y hace unos cuantos años ya fue creciendo el parque automotor a medida que Lungui estuvo negociado. Y fue creciendo la ciudad y fueron creciendo los servicios. Cuando vos hablás de servicios, y lo dice, no lo dice Lungui, el ranking del bienestar, trabajo de investigadores del CONICET, sobre 17 variantes, lo pone en la tercera ciudad intermedia del país a Tandil. Del país... Está buenísimo. Y bueno, digo, no porque tenemos dificultades, tenemos. Ahora bien, estamos en una ciudad de una muy buena calidad de vida en general. Satisfacción, sí, por los logros. Deudas, sí, también. Trabajo cotidiano, sí. Bueno, estas son las dificultades de gobernar y nosotros no lo desconocemos. Y el primero que no lo desconoce es el Intendente, ni ninguno de sus funcionarios. No hay funcionarios de escritorio. Este gobierno ha tenido siempre... Bueno, hay perfiles, características, digo, en las áreas sensibles, porque también es cierto que la Secretaría de Obras Públicas, servicios, o todo lo que hace a servicios, salud, digamos, desarrollo social, que uno podría decir son las áreas críticas, no es cultura, deportes o turismo. Hay funcionarios de territorio, con presencia en territorio. Entonces, a mí me parece que uno va administrando esas tensiones, esas demandas, en la complejidad que tiene. Nosotros con un grado de satisfacción, porque además hay avances. Y con dificultades que ustedes están planteando, y que además las asumimos y las trabajamos. Lo que parece a veces, cortito nada más, que a veces no se queda como muy tranquilo con esta cuestión de somos la tercera ciudad intermedia, con más bienestar de no sé cuánto, porque hay gente que... No la está pasando bien, en serio. Hay zonas de Movediza que son tremendas, que la gente vive en situaciones tremendas. Hay zonas de Villa Aguirre, hay zonas de Las Tunitas, donde se la está pasando mal. Entonces, por más que tengamos bienestar, o acá el microcentro, lo que fuere, o cierta porción de la población tenga bienestar, uno no se puede quedar tampoco, ¿no? Muy tranquilo con esto. Pero, a ver, de ninguna manera, yo me quedo tranquilo. Yo vengo de un área como desarrollo social y de una temática como es derecho humano, por lo tanto no son temas que desconozca. Y de que hay gente que vive mal, este es un país con un tercio de pobreza. O sea que esto está... Ahora, me parece que hay una presencia del municipio. Y además, la verdad, si los funcionarios del municipio no planteamos las fortalezas que tenemos, ¿quién la va a hacer? Porque nosotros haremos una autocrítica y reconocemos las dificultades. Ahora, yo no quiero transformarme solo en un pensador de la carencia. No quiero transformarme solo en un pensador de la carencia. La carencia la reconocemos y nosotros tenemos que trabajar y abordarla para que, inclusive esto del Bicentenario, no se encuentre con un Tandil más integrado, con menos brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos. Ahora bien, tenemos una ciudad con algún grado de armonía. No la ciudad que a todos nos gustaría, digamos, menor inseguridad, sí. Menores dificultades en el tránsito, sí. Bueno. Seguimos aquí en el desayuno con el flamante jefe de gabinete, Julio Lichiribetti. Julio, ¿qué pensás de...? Bueno, estás como en una... Ya te lo dijimos al principio del desayuno, como en una postura zen. Estás iniciando ahí con mucha tranquilidad. Pero, ¿qué podés decirnos respecto de todo lo que está pasando en la interna del radicalismo, que está bastante áspera también en este fin de año, por más que se intente calmarla para el afuera? Bueno, es parte de la historia del partido. El radicalismo, nosotros siempre le hemos criticado al peronismo su verticalismo. Este debate sobre el pensamiento único, ¿no? Es decir, el peronismo, alguna vez escuché a dirigentes peronistas, bueno, fue un militar el que de alguna manera fue nuestro referente y nosotros tenemos esta cuestión de verticalismo. El radicalismo tiene otra versión que es la organicidad, digamos. Un partido orgánico y las cuestiones de los matices internos a quienes nos gusta la historia del partido y la hemos leído, ha sido histórica. De hecho, Alem e Yrigoyen, no voy a hacer una visión histórica, pero que eran tío y sobrino, tuvieron sus dificultades. Y ahí podríamos, de Yrigoyen y Pelagio Luna, Balvin y Frondizi, digamos, Alfonsín y Contín, digamos, el radicalismo, Alvear e Yrigoyen siempre tuvo matices y diferencias. Para mí, la práctica de la tensión y de la interna en un partido político, en algunos aspectos, hasta es saludable, ¿no es cierto? El tema es cómo uno administra esas tensiones, cómo administra esas cuestiones internas, sin que eso afecte en la gobernabilidad, por un lado, ¿no es cierto?, y generen algún tipo de lesiones que vayan más allá de la política. ¿Qué significa esto? Que el debate debe, a mi entender, siempre debe darse con un piso y techo dentro del marco de las cuestiones ideológicas, de las propuestas, de las acciones, de la línea, no en términos personales. Entonces, cuando vos me decís ahí una interna en el radicalismo, bueno, yo vengo de un gabinete, la verdad, siempre lo he dicho, con muchas tensiones, cuando estábamos con Carlitos, las teníamos. De hecho, en alguna oportunidad, en la presidencia del bloque, cuando se lo propuso a Cacho, quizá parte del partido no votó a Cacho, recordemos esas situaciones, o sea que a mí me resulta como una práctica habitual, yo voy a dialogar con todos, con todos, y de hecho tengo diálogos con todos, con todos los de nuestro partido y de otros partidos políticos, respetando la representación institucional, ¿no? Esto implica que hay un presidente del consejo y hay un presidente del bloque y será con los presidentes de los bloques, con los cuales el Ejecutivo hará acuerdos institucionales. Ahora, diálogo con todos, con todos. Julio, ¿vos creés que puede haber internas para el 2019 dentro del radicalismo? No, no sé, no es un tema para mí de agenda, yo digo lo que plantean en alguna oportunidad, yo creo que las cuestiones de las candidaturas deberían ser un tránsito entre marzo, abril o mayo del 2019. Todo lo previo, por lo menos en lo que hace el Ejecutivo, no es un tema de agenda. Nosotros no jugamos solos en la cancha, quiero decir, juegan otros también. Es verdad, pero dentro del radicalismo tampoco juegan solos. No, por eso, dentro del radicalismo. Y de afuera, o sea, hay gente de afuera que también juega hoy con ustedes. Sí, sí, sí. ¿Luki se bastaría participar de una interna? Bueno, yo no voy a hacer futurología. Miguel tiene... O se va a la casa. Bueno, primero es una decisión de Miguel, y yo no he hecho lectura de horóscopo y todas esas cuestiones, así que hasta esta fecha... Pero sos un buen pronosticador, igualmente te han salido bien varios pronósticos. Bueno, yo creo que Miguel tiene posibilidad de un nuevo mandato que él deberá resolver, que es un tema que obviamente lo tiene que analizar y hay que analizarlo en el marco de este año, de algo más de un año, hasta ese marzo o abril. Este es una muy dinámica la política en la Argentina, con lo cual hay que ver cómo está Miguel, hay que ver cómo está el gobierno, hay que ver cómo está la cuestión provincial y nacional. Y después, todas las expectativas son respetables, absolutamente respetables. ¿Cómo te sentiste de tener que incluir gente del PRO al gabinete? Yo, primero, yo no he tenido dificultades con la cuestión de Cambiemos en un aspecto. A ver, cuando hablaba de organicidad, nosotros fuimos a la convención de Gualeguaychú con una postura que era el intendente convencional nacional, que era una alianza con UNEN, que quedó sin posibilidades de ser aprobada y se aprobó la alianza con Cambiemos. Y esa organicidad, el formar parte de un partido político, hizo que el radicalismo sea parte de una coalición de gobierno. A mi entender, es más que nada una coalición parlamentaria, más que una coalición de gobierno. Ahora, esta es parte de un acuerdo político, en este caso asumido el doctor Díaz Cisneros, como representante del PRO, en el gobierno radical del intendente Lundi. Y la verdad es que yo no tengo ninguna observación para hacerme, parece un profesional idóneo, y no voy a poner una cuestión ideológica, que yo la tengo, y no la voy a modificar. Nada de las cuestiones que yo he venido planteando a mis 63 años las voy a modificar ahora porque sea jefe de gabinete. Para mí el tema de derechos humanos es un tema de agenda. Mi pertenencia partidaria... Una razón de mi retorno al gobierno es mi pertenencia partidaria. A mí no me mueven ni cuestiones de cargo, ni cuestiones de sueldo, ni esas cuestiones. Es más, yo he salido de cierta zona de confort para volver al gobierno. Y la segunda es mi relación con el intendente, y esa afinidad que tenemos por los sentimientos del partido. Entonces, ahora, tampoco somos sectarios, tampoco esta cuestión de que si hay determinados perfiles dentro de una coalición gobernante, como ha pasado en la provincia de la Nación, nosotros vamos a decir, no, porque yo sobre determinadas temáticas tengo algún grado de disenso. La verdad, si vamos a hablar de la tolerancia, vamos a empezar por partidarla. Después, el tiempo irá dándonos la pauta. Julio, y de esta posibilidad que se habla de un acercamiento de D'Alessandro a Cambiemos, que él luego la despintió, pero en un principio no la había desmentido de la misma forma. ¿Él tuvo alguna comunicación con ustedes? No, no, por lo menos no conmigo, y no con el intendente, y no tengo conocimiento con el presidente del partido, que es el representante de la mesa de Cambiemos. Matías es el representante de la mesa de Cambiemos. Ayer participó D'Alessandro en la reunión que tuvimos con el bloque. Por supuesto, se charló más que nada al Tandil del Bicentenario y la posibilidad de seguir dialogando. Yo no tengo ninguna... Además, no solamente es una decisión de su espacio político, sino que tendrá que ver con una resolución a nivel provincial, y me parece que ahí tendrá que pensar mucho más el PRO, si D'Alessandro se suma, desde qué lugar se suma, ¿no es cierto? ¿Estás seguro, lo que dijiste en la radio, que no venís a ser el jefe de campaña del UMBI 2019? Yo estoy absolutamente seguro, y se lo dije, yo intentaré ser un buen jefe de gabinete. Hasta diciembre del 2019, ese es mi compromiso con el intendente. La última es de Paula. Bueno, tenía... Yo tengo tantas cosas... Dígala, dígala, dígala. No, cuando estabas enumerando algunos de los ítems del Tandil del Bicentenario decías el Tandil Seguro, ¿no? Y ahí es como un tema bastante complejo, porque el decir Tandil Seguro implica un montón de cosas que están faltando, Julio. ¿Se va a trabajar fuerte en esto? Bueno, se está trabajando. La inversión en el área de protección ciudadana, probablemente, se está presentando el viernes, se está haciendo una presentación sobre el tema de cámaras. Digamos, la designación de Rubén Diegues en la Dirección de Protección Ciudadana es un perfil que tiene mucho más que ver con la prevención que con la post-intervención, digamos. Es un tema de agenda y de preocupación, y la verdad es que este gobierno ha trabajado y trabaja, pero no únicamente en el área de protección ciudadana. La iluminación es prevención secundaria. La recuperación de espacios verdes es prevención secundaria. La urbanización. La urbanización es prevención. Es también la cuestión vial. Se ha trabajado y se trabaja mucho por la cuestión vial. Es cierto que tenemos... Bueno, es la utopía de Galeano también, ¿no? Digo, uno va caminando siempre y los objetivos se van desplazando. Tandil, yo hice un trabajo que es... En realidad el trabajo es el intendente del Bicentenario. Ah, pero entonces sí. No, no. Segue hasta el... Entonces sí. No, no, no. El intendente... Entonces lo que dijiste... No, bueno. No tiene que ver con eso. Tiene que ver. No, no. A ver, lo hice con una historiadora que es Melisa Greco y me acompañó un amigo antropólogo. Tiene una parte histórica que es los 30 intendentes que ha tenido Tandil entre 1886 y esta etapa. Las características de esos intendentes y nuestro registro hace que... ¿Cuál es el intendente del Bicentenario? La cuestión es si se rompe o no el arquetipo del intendente del Bicentenario. Miguel es el arquetipo del intendente del Bicentenario. Hay 7 intendentes que gobernaron más de 3 periodos. Todos tienen rasgos convergentes con Miguel. Y Tandil hace 65 años que no tiene un intendente menor a 50 años. Desde el año 52. El trabajo es un trabajo en esas características. No tiene que ver con... Con la campaña. No tiene que ver con... Pero además, yo no tengo que revertir la prueba de inocencia. Julio, gracias. Te vamos a estar molestando, obviamente, bastante. No es molesto. Dijo hasta yo, hasta después del 10 de diciembre no hablo. Y ahora lo vamos a molestar bastante. Gracias, Julio, en serio. Julio Ligeribetti, jefe de Gabinete Municipal, charlando con nosotros. Bueno, nosotros nos vamos a dar una pausa. Ya volvemos.